Si esto no se apaña, ¡laña, laña, laña! Si esto no se arregla, ¡laña, laña, laña! Si esto no se apaña, ¡laña, laña, laña! Si esto no se arregla, ¡laña, laña, laña! Si esto no se arregla, ¡laña, laña, laña! Si esto no se arregla, ¡laña, laña, laña! Si esto no se apaña, ¡laña, laña, laña! ¡Laña, laña, laña, laña! ¡Laña, laña, laña, laña! Gracias.